El Ayuntamiento continúa renovando el alumbrado público. En los últimos días se trabaja en La Bajadilla y en San Bernabé, donde se ejecutan obras con una inversión de 3,6 millones de euros, cofinanciado con los fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del programa de subvenciones de proyectos que favorezcan el paso a una economía baja en carbono. Se están sustituyendo 5.600 puntos de luz por bombillas LED de bajo consumo y alta eficiencia energética.